Después de 10 años de conflictos electorales, San Juan La Lana, distrito de Choapan, eligió a Lorenzo Pérez Sánchez como presidente municipal por consenso de las y los habitantes. Este miércoles, Pérez Sánchez, junto a además integrantes de su cabildo electo y un grupo de habitantes, acudieron a la Dirección de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a solicitar su constancia de mayoría. El pasado 13 de noviembre, en esta comunidad ubicada en la región Cuenca del Papaloapan, con una votación de 4.289 votos, la población se puso de acuerdo tras una década de no lograr consensos por intervención de grupos políticos que dividían y no podían elegir a sus autoridades. Mi nombre es Lauro Pérez Sánchez, presidente electo de Forza Juan La Lana. El municipio es libre y soberano. Hubo un trabajo muy transparente por parte del instituto. Todo salió bien, sin violencia ni nada. Es por eso que venimos aquí al instituto a acelerar el documento de validación. Eso es lo que venimos aquí al instituto. Fue una elección el pasado 13 de noviembre y es hora que no le entreguen la documentación. Sí, es lo que estamos esperando, a que nos valide, porque allá en mi pueblo, en el municipio, me está esperando a mi gente para informar cómo va este procedimiento. Entonces, es por eso que venimos aquí a platicar con el señor. ¿Quién va? ¿Quién va? Ajá, a que acelere el trámite, porque mi gente me está esperando en San Juan La Lana. Cuéntanos algo acerca del contexto. Esta elección fue importante, porque siempre ha habido conflictos. Ah, sí, sí. Fue muy transparente. Ganamos con transparencia y con 4,269 votos. A diferencia de, ¿cuánto, 4,269? 3,926. Ajá, sí. Esa fue una votación muy transparente, muy tranquila y sin violencia. De acuerdo con el presidente electo, la actuación del IEPCO fue transparente y no se presentaron hechos de violencia ni inconformidades. Por ello, solicitó la validación de la elección y se le entregue la constancia de mayoría que lo acredita como autoridad electa. Mencionó que requieren de este documento para que la comunidad se encuentre tranquila y se puede iniciar el trabajo en este municipio, ya que por muchos años ha estado abandonado. Para Noti 13, Alondra Olivera. ¡Gracias!